¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Cumbia es de la mejor pasión! ¡Acá llegamos! ¡Varicumbia para todos ustedes! ¡Una vez más! ¡Cumbia! ¡Varicumbia! ¡Para todos ahí! ¡Vale! Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como aquel A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Y ahora sí como dice todos arriba Hasta el amanecer ¡Cómo! ¡Daremos, daremos el amor! ¡Sí, sigo, mi amor! Daremos, daremos el amor No te marcharás Daremos el amor Hasta el amanecer Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Humba! 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 Fiquicola en Santa Cruz Y las sierras de Bolivia Muy pronto por allá Leve Producciones ¡Vamos! Lápate la cara Ponte tu boya en la cortina Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada ¡Vamos! Lápate la cara Ponte tu remea colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así ¡Como dice Abel! Lábre los ojos Mójate la cara Mira que noche no es la cama ¡Abre los ojos Mójate la cara! Mira que noche no es la cama ¡Abre los ojos Mójate la cara! Mira que noche no es la cama ¡Abre los ojos Mójate la cara! Mira que noche iba en la cama